Música La aventura que es el vivir un día Viva los niños de México y de todas partes Viva los niños y nunca se fue el amor La aventura que es la solución De un mundo ya Vuelve los niños y nunca se fue el amor Viva los niños y nunca se fue el amor En vez del alma solo muriera el juguete Seguramente todo va a traer y me importa Escapar dentro de una sabestancia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!